Más fácil que lo fácil. Who y whom. Cuando tu pregunta es ¿quién? Vas a usar who. Who plays tennis. Así. ¿Quién juega a tenis? Voy a auxiliar. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser este. Y no va a ser algo que está después del verbo. Pausita para copiar. Cuando tu pregunta es ¿a quién? ¿para quién? ¿con quién? o cualquiera de esas. Entonces vas a usar who o whom. Por ejemplo. Whom does she play with? Y fíjate dónde está la respuesta. Esta no es la respuesta. La respuesta está después del verbo. Por eso aquí pones whom, que también podría ser who. Y pones tu auxiliar. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser algo que es parte del predicado. Es decir, el verbo o cualquier cosa que esté después. Espero que haya quedado clarísimo con este ejemplo.